¡Hola panditas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y hoy vamos a estar reaccionando como pudieron ver a Ourobonus Realmente a mí lo que hace, yo ya se lo dije a él, que representar al Khan y traernos tantos recuerdos de él Obviamente que el Khan, que Tyron, es único y que nadie lo va a poder reemplazar, pero nada, que alguien lo represente, que diga, o sea, que no se calle nada como lo hacía Khan Realmente es increíble, solamente quería decir eso, así que nada, comencemos En mi defensa Te parté con el pie izquierdo y la mente llena de versos, sentimientos intensos, estúpidos, no están contentos Lo siento, pero en este momento me importa una mierda si realmente no los convenzo Espreso, líricas con humildad, talento lingüístico con mucha sinceridad El lema siempre ha sido, ni menos ni más, pero estoy cansado de que me vengan a señalar Y a jugar, si se trata de un homenaje, continuando un legado para que digan que es ultraje Cuando mis cuadernos están llenos de pasajes, de hip hop real, para que el puño de arriba nos baje No me hables, de que soy una copia, de que estoy robando un nombre cuando su envidia ya es obvia No copian, la verdadera intención, yo no lo hago buscando fama, esto lo hago de corazón Porque la misión, siempre ha sido ser la voz de los que no pueden hablar Porque el gobierno los cayó, hoy sí se me advirtió Que era un camino peligroso, pero lo acepto con respeto Porque el camino no hay otro No es que la verdad, ¿por qué? Wow, wow, es tal cual, o sea Estuve hablando con él y realmente es un te paso Sinceramente, es que es eso, o sea Él no lo busca reemplazar ni nada Como le dije a él, va a llegar lejos porque tiene un gran talento, chicos O sea, aposta Y realmente escucharlo, verlo, recuerda muchísimo a Khan Y eso me fascina, o sea Es que es increíble Pero obviamente cada uno es único y eso Muchos que evaden responsabilidad Que es usar el rap para siempre protestar Por todo lo que está mal En esta putrefaca Sociedad desigual Pero les da igual Les molesta ver progresar a alguien Que nadie ha podido parar Y ha tenido la valentía Para volver a alzar la voz del perro del infierno Que nunca podrán callar Normal Sé que no soy Tyron Solo estoy apasionado por su obra Y trabajo para que vengan falsos Que nunca han hecho nada Decir que busco reemplazar los coños que cagás No entienden nada El gano es irreplazable Es su memoria inmortal Su huella no la atorra a nadie Solo busco aplicarles Ese sentir inefable De querer seguir los pasos Del rapero más brillante Wow No, increíble No, no, no Muy bueno Bueno, en el sonar alto Edic te para Marico Desde antes de conocernos Ya sabía que Marico El cambio en ti El cambio en ti Y ese es lo que sabes Esa es la cosa que hay siempre que llevar Confío en ti En tu proceso En la cosa Wow Sinceramente Es que Admiro la valentía De que Pueda decir todo lo que Lo que piensa Porque realmente Enfrentarse a A personas así De Ya sabemos Como lo hizo Khan Es para valientes No cualquiera lo puede hacer Y realmente Que una voz más Se despierte Y diga Realmente Lo que pasa Realmente Lo que sucede En la realidad Es brillante No te vamos a decir Me re encantó Tiene una lírica El beat No Es impresionante Siempre voy a decir lo mismo Porque es brillante Así que esperamos Otro tema de él Por favor Te lo pido Nada chicos Acá siempre Lo vamos a seguir apoyando Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero entonces No dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye No dejen de sonreír